Ay tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol Tu rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla huele a alcohol Tus tres ojos lunares extraterrestriales entran cuando salen por eso no se ven Ay tu barba colorada traviesa y rebelde me afecto con espada me lo devuelve con tu Si la noche te persigue entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza Sobrita de reflejo dame algo tierno me como tu amor y cago el infierno Adiós 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 Inséptete Eterno Eterno Verne 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 Oh 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 Ay tus ojos colorados, ya se's slow Azul y anaranado, amarillo y verde y marrón Mi amor envuelto en tu corazón, no nos suelte por tu favor Somos elefantes, serpientes semejantes, tomando agua fuerte en el sol En el sol, en el sol